Yo que tú no me quedaba enfrente de este cuadro. Por la espalda son iguales y alguien pudiera descubrir la verdad. Bueno, a menos que eso sea precisamente lo que quieres. Ve. Ten mucho cuidado con lo que dices. Yo voy a hacer una tumba. Bueno, ¿y has averiguado algo de los anónimos? ¿Quién fue? ¿La loca de Hortensia? ¿La borracha de Juana o la drogadicta de Bárbara? No sé, pero estoy seguro que fue una mujer. ¿Por qué? Las letras que usaron para hacerlos las cortaron de una revista femenina de sociales. Igual hay hombres que leen esas revistas. Podría haber sido alguien que tuvo la revista de su esposa, pero yo estoy seguro que fue la primera una mujer. Yo conozco a alguien que es aficionada a esas revistas. Es más, creo que tiene una colección. ¿Verdad? Berta. ¿Berta? ¿Berta Salas? ¡Es Berta! Me acaba de atacar con unas tijeras. ¿Cómo? ¿Qué dices, Daniel? ¿Pero por qué? Porque ella es la asesina, ella mató a Olivia. Es capaz de matar a cualquiera que se le ponga enfrente. Está completamente loca. Debería de estar encerrada. Y Pepe debería de estar libre. Y estoy seguro que va a seguir matando. Daniel, cállate. Cállate. ¿No les parece que ya nos han humillado demasiado? Mi papá ya nos arruinó la vida. Pero solamente quiero pedirles un favor a todos ustedes. Que a mi hermana, a mi mamá y a mí nos dejen en paz. Por favor. No entiendo ni para qué vinimos a esta exposición. Vámonos, Vanessa. Andrés. Son los hijos del asesino. Hijo, cálmate. Este no es el momento ni el lugar para decir esto. Entonces, ¿cuándo es el momento, papá? Mañana lo platicamos con más tranquilidad. ¿Te parece? Bueno, pues a todos los que acaban de llegar, hay otro cuarto con más cuadros y más champaña por si gustan. ¿A dónde vas? No, no, no. Tú te quedas aquí, mamacita. Ya. Gastón. Muy linda exposición. Te felicito. Muchas gracias. Por la que deberías de felicitar, lamentablemente no está aquí. Pero gracias por venir. ¿Sabes algo de tu hermano? Estoy esperando a que regrese. Se supone que mi hija también venía. No, no sé nada. Pero mañana me va a escuchar porque esto no se hace. Te pongo bien, por favor. Si llegas le dices que vine y si ves a Maché, dile que me llame. Sí. Bonito lugar. Gracias. Y, Félix, ¿te puedo contar algo importante? Sí, claro. Mira, lo que pasa es que estas son mis redes sociales y esta señora empezó a darle me gusta absolutamente todo de la exposición. Lo que más me alarma es el nombre. ¿Emma69? Emma, como mi tía. Y 69 puede ser, no sé, de la fecha que ella nació. La persona que estabas buscando no era igual de ahí. ¿Tú crees que es ella? ¿Esto es un convento? Puede ser el ex-convento de Santa Marta, pero no sé. Ahí creció, según yo, mi mamá y mi tía. No, no, no. No, no, no. Hoy PM mostró su colección de armas. La oficial no me impresiona demasiado, pero él sabe usarla muy bien. P. me da miedo. La partida de su esposa lo trastornó y no ha olvidado ese capítulo. Las heridas están abiertas y P. no quiere cerrarlas. Olivia, mi papá. Lo que se me hace súper raro de esa seguidora es que ha marcado todas mis publicaciones de la exposición. Yo creo que sea casualidad. Si se puso a espiar con ese nombre, seguro quiere que la descubramos. ¿Descubramos? ¿Pero qué tienes que ver tú en esto? Yo nada, las quiero ayudar. Bueno, que la descubras tú. Es a ti a quien te está siguiendo, ¿no? Bueno, cualquier cosa me avises. Ya sabes dónde encontrarme. Sí. ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? Vi que hasta se han vendido cuadros. Sí, 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 todo bien. Varias personas están interesadas en comprar más y una revista va a sacar un artículo sobre esto. Sí. ¿Y tú? ¿Estás bien? Sí. Está bien. Policía. Poli, Poli, Poli. ¿A poco ya te vas? No puedo creer que mi tía tomara tanto. Bárbara, hay que poner un poquito de música. Esto está muy aburrido, ¿no? Vamos a bailar, a ver, Poli. Vamos a bailar. Un bailecito. Poli, Poli, Poli. Ahí está. Mira. Basta. Ya. Solamente vamos a poner. Pe tiene una hija de la edad de Bárbara. Peo y habló de mi muerte. Marcela. ¿Qué pasó? Sí me cayó un vaso. ¿Estás bien? ¿Te cortaste? No. Está bien. Vente. Capitán, perdón. Disculpe, buenos días. ¿Qué tiene de buenos? ¿Qué tratas de hacer, mujer? ¿Qué quieres a mí? ¿Se puede? Pasa, Bárbara. Gracias. Siéntate. Anoche me dijiste que te avisara si pasaba cualquier cosa y pues pasó. ¿Qué pasó? Estuvieron llamando en la mañana insistentemente preguntando por mi hermano. ¿Quién era? Al principio no me quiso decir, después me dijo que se llamaba Augusto, que vivía en Guanajuato y se me hizo muy raro porque nunca recibíamos llamadas ahí. Hasta que me cayó el 20 y dije, claro, puede ser el esposo de Emma. ¿Cómo? Sí, me dijo que ella había regresado a su casa y no me dijo nada más porque colgó súper rápido. ¿Augusto? Bueno, buenos días. Estoy hablando de la compañía de luz. ¿Y ahora qué quieren? Ya les pagué. Señor, hemos detectado una falla en su instalación eléctrica. ¿Puede que tengamos que cambiar el medidor? No, si ya decía yo que me estaban viendo la cara de su tarugo. No se preocupe, señor. Necesito que me dé su dirección exacta, así. Con los datos puedo mandar a alguien a que le arregle su problema. A ver, aguántame las caguamas. ¡Ya voy, ya voy! ¡Tama! ¿Y ahora qué hice? ¿Dónde está Emma Mendoza? Che, ¿y pa' qué la anda buscando? ¿En qué anda metida esa mendiga? Si no quieres que te meta a la cárcel por violencia doméstica, mejor no hagas preguntas o mejor contesta dónde está. No, pues, en el cuarto. Pásale a Lurria. Bueno, está acá atrás. ¡Mini, qué lorota! Pues, solo sé eso. Se conocieron como un año antes de que Olivia desapareciera. Y al comienzo ella se veía muy enamorada de él. ¿Al comienzo? ¿Qué más sabes? Pues, no, no sé mucho más. Y, por favor, a tu papá no le digas nada. Que él es un hombre muy peligroso y me amenazó con meterme a la cárcel si yo hablaba. ¿Te amenazó? No. Bueno, sí. ¿Qué clase de animales, Félix Fernández? Ninguno, Marcela. Tu papá no mató a Olivia Zamora. Es lo que te preocupa. ¿Qué más sabes? ¿Qué te contó Olivia? No hubo necesidad de que dijera mucho. Lo que yo sé, lo sé porque era evidente. Ellos se querían mucho y su atracción era obvia. Por lo que pude ver, Olivia la amaba con locura. Se volvía loca cuando él llamaba. Cancelaba reuniones, compromisos con amigos y hasta con sus familiares. Una vez dejó un gran negocio de lado por culpa de él. Inventó que tenía un viaje a Costa Rica y se fue con tu padre todo el fin de semana. ¿Pero cómo se conocieron? ¿Desde cuándo se enamoraron? No lo sé. Ellos supieron bien cómo manejar su relación sin que nadie se diera cuenta. Pero ella se iba a casar con Gastón. Tal vez por eso mi papá la... No, no, no. Tranquila, Marcela. Yo no creo que él sea el asesino. Lo de ellos era amor. El amor. ¿Cómo? ¿Hablas de amor a haber engañado a todo el mundo? El amor es libre. Sin culpas. Sin restricciones. ¿De quién se escondían? Hay diferentes formas de vivir el amor, Marcela. Quizá Olivia sabía que él no era el indicador para ella por más enamorada que estuviera. Hija de su madre. ¡Me llevó mi camioneta! ¡Órale! A ver, Tomás, las placas son B, 3, A, 5, A, 21. Camioneta pick-up, modelo 96, 97, color vino con café. No debe de estar lejos. Vi la camioneta pasar hace unos 20 minutos por una gasolinera. ¿Sabes cuántas gasolineras hay por aquí, Tomás? ¿Lo sabes? Te veo, te veo. Te veo, 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 te veo. ¡No te devas acercarte a ella! Soy yo, hija. ¡Criminal! ¡Eres un criminal! ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a matar a tu sexta víctima? ¡Vas a matar a tu sexta víctima! ¡Van a ti sexta víctima!